Y si usted tiene mucha sed con estos calores que están haciendo en la ciudad de Valledupar y se encuentra por la calle 14 y carrera 14, más exactamente al frente del Palacio de Justicia, lo invito a donde el señor Juan Maestre para que se refresque con estos ricos y deliciosos jugos que él prepara. En este mundo él es conocido como Juancho. Bienvenido a RDA Noticias. Muchísimas gracias por recibirlos aquí en mi sitio de trabajo donde me gano la vida día a día. Gracias por esta oportunidad que me brinda. Bueno, cuéntenos, ¿usted hace cuánto se encuentra ubicado aquí en este sitio? Aproximadamente 30 años. De aquí le he dado estudio a mi hijo, que es licenciado en Arte, Focada y Cultura, Popular John David Maestre, el gestor de Cultura. Es muy conocido, ha hecho cuadros a Silvestre Dangón, a la patinadora de la BMX, a Mariona Pahoy. Me siento orgulloso de haber hecho ese esfuerzo con él. Bueno, cuéntenos, ¿quién les enseñó a usted a hacer estos deliciosos jugos? Precisamente viendo y con la mamá de él, porque eso lo exploré con la mamá de él cuando yo vivía con la mamá de mi hijo. Ah, ok. ¿Desde qué hora se encuentra aquí y hasta qué hora trabaja? Desde 6 a 6. ¿De 6 a 6? Sí. Ah, listo. Bueno, hágale una invitación a todos los televidentes en estos momentos que nos están viendo para que vengan y lo visiten. Hombre, agradeciéndole esta oportunidad que me da a mi distinguida clientela, que me encuentro aquí con ganas de que saboreen mis jugos, los deleiten cada día, me esmero para atenderlos con mucho cariño y mucho amor. Bueno, y cuéntenos, antes de despedirnos, los precios que usted maneja del grupo, de los jugos, ¿son buenos, bonitos y baratos con las 3 mil? Está en alcance de todos los ciudadanos, a pesar de la carestía de la fruta y la azúcar que ha subido tanto, aquí lo encuentran a precios cómodos. Bueno, listo, señor Juan, gracias. Gracias a ustedes y Dios me los bendiga. Amén. Bueno, entonces ya saben, todos cordialmente invitados aquí donde el señor Juancho para que se refresquen con estos deliciosos jugos. Con la cámara de José Amariz, un informe para RTA Noticias, Lorena Ispadilla. Gracias.